Así fue como colectivos feministas celebraron el fallo contra el sacerdote Aristeo Baca, quien fue sentenciado a 34 años, 5 meses y 10 días de prisión por los delitos de violación y abuso sexual agravado contra una menor de 8 años. Un tribunal de enjuiciamiento en Ciudad Juárez impuso una pena de 11 años un mes por cada hecho de violación más 6 años 4 meses por el abuso sexual cometido contra una niña. Dentro de la resolución judicial se contempló que el padre Aristeo Baca además deberá cubrir un pago de 59.129 pesos por concepto de reparación material que serán destinados para la atención de la víctima. Con el apoyo de la declaración de al menos 20 testigos, la Fiscalía Especializada de la Mujer consiguió demostrar la culpabilidad del padre Aristeo Baca en al menos tres agresiones cometidas contra la pequeña entre 2015 y 2018. Los hechos fueron denunciados en el año 2019. La Fiscalía manifestó su desacuerdo con la sentencia que se le impuso al sacerdote por lo que presentara un recurso legal con el fin de aumentar la pena. Sin embargo, durante todo el proceso también se registraron protestas de apoyo y acompañamiento por parte de la comunidad religiosa. Además, el representante legal del sacerdote sería el exsecretario del Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Juárez, quien se separó de su cargo para poder atender el caso.